Este es el corrido de María Mendoza que trae en su historia la ley de la vida. Este es el corrido de una hembra preciosa que todos conocen como la bandida. María, María, María la bandida no sabe ni entiende de cosas de amores. Sus ojos grandotes no expresan cariño. ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro que fue su destino? María, María, María la bandida. Su pelo sedoso refleja la muerte y en sus labios rojos hay una mentira. Con ella se gana o se pierde la vida por algo le llaman María la bandida. no tiene la culpa de ser tan bonita las hembras. Las hembras la envidian la siguen los hombres le gustan los gallos le gustan los gallos le gusta el tequila pero más le gusta romper corazones tal vez con el tiempo tal vez con el tiempo se entregue a la buena tal vez con el tiempo su orgullo se rompe al que Dios le haya visto llorando una pena y el llanto en la vida es de gente noble María, María, María la bandida. Gracias.